Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Desesperadamente, sin ley y sin destino Le contaré a la gente, que fuimos dos amigos Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera, no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande, que tengo que matarlo Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escoger en el mundo, el peor de los caminos Y le diría a la gente, que no nos conocimos Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera, no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande, que tengo que matarlo Voy a morirme solo, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escoger en el mundo, el peor de los caminos Y le diría a la gente, que no, que no nos conocimos Y le diría a la gente, que no, 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 Gracias por ver el video.